Yo no sé si esto es amor Si lloro porque te vas, si riño porque te quedas No aguanto esta confusión de sentimientos y penas Compartimos muchas cosas como dos enamorados Dices que me echas de menos cuando no estoy a tu lado Si te busco todo el tiempo, necesitas un espacio No comprendo tu actitud, este amor es muy extraño Y dime corazón, corazón, es lo que quieres de mí Y dime corazón, corazón, si ya todo te lo di Tú me pediste cariño y cariño yo te di Tú me pediste ternura y ternura yo te di Tú me pediste caricias y caricias yo te di Entonces dime qué quieres, entonces dime qué quieres Para olvidar esta pena Entonces dime qué quieres, entonces dime qué quieres Para olvidar esta pena Si te busco todo el tiempo, necesitas un espacio No comprendo tu actitud, este amor es muy extraño Y dime corazón, corazón, si ya todo te lo di Y dime corazón, corazón, si ya todo te lo di Tú me pediste cariño y cariño yo te di Tú me pediste cariño y cariño yo te di Tú me pediste cariño y cariño yo te di Entonces dime qué quieres, entonces dime qué quieres Para olvidar esta pena Entonces dime qué quieres, entonces dime qué quieres Para olvidar esta pena Para calmar esta pena, ay dime qué quieres de mí Pero que palo si boda, palo si no boda Pero que palo si boda, palo si no boda Tú me estás tratando así Para calmar esta pena, ay dime qué quieres de mí Y si te vas yo sé que lloraré, pero al fin descansaré Para calmar esta pena, ay dime qué quieres de mí Mami me tienes entrecido y así, así no puedo seguir Dame cariño, otra vez Te voy yo sé que lloraré, Evan, me tiré E si te vas yo sé que lloraré, tú eres mi sayto Y si te vas yo sé que lloraré, yo te vi O程 te vas yo sé que lloraré, yo te ofrecio O 31% agree llor� sea que la qu bawlas No te vas yo, y company lloraré, yo te uno Y mirei todas las aventuras, tú te vas yo Y me tienes entre четыres, tú te vas yo Y dime cómo estás empeor Y tú te vas yo Y me tienes entre días, К áest Burger Para calmar esta pena, ay dime que quieres de mi Ay por favor te lo pido, no quiero excusas, dime si me asuelves, dime si me acusas Para calmar esta pena, ay dime que quieres de mi Yo te imploro ese cariño que no entiendo, por el fin Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres para olvidar esta pena, ay Gracias por ver el video Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo Me como un buen desayuno y no hago maná, maná Después yo leo la prensa, yo leo hasta las esquelas O me pongo a ver novela y no hago maná, maná A la hora de las doce, dormí como un buen almuerzo De arroz con habichuela y carne guisa y no hago maná Después me voy a la vaca, a dormir una siestita Y a veces duermo dos horas y a veces más y no hago maná Y me levanto como a las tres, y me tomo un buen café Me fumo un cigarrillo y cojo mi guitarra y me pongo a cantar Alala, 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 alala Y a la hora de la comida, me prepara mi mujer Un pité con papas, fritas, con ensalada y mil cosas más Y me lo mando y no hago maná Luego me voy al balcón, cual si fuera un gran señor A beserme en el sillón, con mi mujer a platicar Alala, alala, alala Ay, cuando se me pega el sueño Enseguidita me voy a acostar Y duermo hasta por la mañana y no hago maná Maná Que vuelven a vivir así Comienten sin trabajar Oigan, yo nunca he doblado el lobo Y no pierda su tiempo, no voy a cambiar Que va Que bueno es vivir así Comienten sin trabajar Señores, si yo estoy declarado en huelga Sí, mi mujer que me mantenga Oíste Que bueno es vivir así Que bueno, que bueno, que bueno Que bueno es vivir la vida Comiendo, durmiendo y no haciendo nada Oiga compadre Usted sabe lo que es estar en un sillón Mese que te mece Esperando que lleguen los cupones El huelfeo Y el seguro social Así cualquiera Música Que bueno es vivir así Comienten sin trabajar Recibiendo la pensión por loco De loco yo no tengo nada Listo que soy Que bueno es vivir así Que bueno Comienten sin trabajar Traen un plato de montonco Arroz, habichuelas y carne Para empezar Que bueno es vivir así Comienten sin trabajar ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Cate a otro Ya yo hice lo que iba a hacer Música Música Cual prisionera perpetual Encontré atada al fracaso Música Y creyendo en tus promesas de amor Música Yo te refugié en mis brazos Música Recuerdo que al encontrarte Música Llorabas desesperada Música El dolor Y la amargura Música Música De tu vida Fracasada Música Y hoy que tienes Otra vida Música Ya te sientes Llorabas desesperada Música Terminó la pasadilla Música Música De tu vida Fracasada Música No cumples con tus promesas De amor Música Que aquello No queda nada Música Y olvidaste al carcelero Música Música Que preparo tu escapada Música Mas no te guardo rencor Música Pues fui muy feliz contigo Música Solo, solo me queda el dolor Música Que no lo fuiste conmigo Música Música Y si acaso he sido en ti Música Un trampolín de piscina Música Música Espero haberte servido mujer Música Y que sea feliz tu vida Música Música Espero haberte servido mujer Música Y que sea feliz tu vida Música 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 Y dime corazón, corazón, que es lo que quieres de mí Y dime corazón, corazón, si ya todo te lo di Tú me pediste cariño y cariño yo te di Tú me pediste ternura y ternura yo te di Tú me pediste caricias y caricias yo te di Entonces dime qué quieres, entonces dime qué quieres Para olvidar esta pena Entonces dime qué quieres, entonces dime qué quieres Para olvidar esta pena Si te busco todo el tiempo, necesitas un espacio No comprendo tu actitud, este amor es muy extraño Y dime corazón, corazón, dime qué quieres de mí Y dime corazón, corazón, si ya todo te lo di Tú me pediste cariño y cariño yo te di Tú me pediste ternura y ternura yo te di Tú me pediste caricias y caricias yo te di Entonces dime qué quieres, entonces dime qué quieres Para olvidar esta pena Entonces dime qué quieres, entonces dime qué quieres Para olvidar esta pena Para calmar esta pena Ay, dime qué quieres de mí Pero que palo si boga, palo si no boga Tú me estás tratando así Para calmar esta pena Ay, dime qué quieres de mí Y si te vas yo sé que lloraré Pero al fin descansaré Para calmar esta pena Ay, dime qué quieres de mí A mí me tienes entrecido Y así, así no puedo seguir Dame cariño Otra vez Y así, así no puedo seguir Para calmar esta pena Para calmar esta pena Ay, 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 ay y Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo Me como un buen desayuno y no hago maná, maná Después yo leo la prensa, yo leo hasta las esquelas O me pongo a ver novela y no hago maná, maná A la hora de las doce, yo me como un buen almuerzo De arroz con habichuela y carne guisa y no hago maná Después me voy a la vaca, a dormir una siestita Y a veces duermo dos horas y a veces más y no hago maná Y me levanto como a las tres y me tomo un buen café Me fumo un cigarrillo y cojo mi guitarra y me pongo a cantar Alala, 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 alala Y a la hora de la comida, me prepara mi mujer Un pité con papas fritas, con ensalada y mil cosas más Y me lo mando y no hago maná Luego me voy al balcón, cual si fuera un gran señor A vencerme en el sillón, con mi mujer a platicar Alala, alala, alala Ay, cuando se me tenga el sueño Enseguidita me voy a acostar Y duermo hasta por la mañana y no hago maná Maná Que bueno es vivir así, con viento y sin trabajar Oigan, yo nunca he doblado el lobo Y no pierda su tiempo, no voy a cambiar, que va Que bueno es vivir así, con viento y sin trabajar Señores, si yo estoy declarado en huelga así Mi mujer que me mantenga, oíste Que bueno es vivir así, con viento y sin trabajar Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno es vivir la vida Comiendo, durmiendo y no haciendo na' Oiga, compa, y usted sabe lo que es estar en un sillón Mese que te mece, esperando que lleguen los bujones Oiga, y usted sabe lo que es estar en un sillón Así cualquiera Música Música Es bueno, que bueno es vivir así, con viento y sin trabajar Música Recibiendo la pensión por loco, de loco yo no tengo nalito que soy Que bueno es vivir así, con viento y sin trabajar Que bueno, que bueno, que bueno es vivir así, con viento y sin trabajar Tráeme un plato de gondongo, arroz, pichuelas y carne guisa para empezar Que bueno es vivir así, con viento y sin trabajar Quien trabajará Quien yo, bújate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer mismo Música 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 Cual prisionera perpetual, que encontré atada al fracaso Y creyendo en tus promesas de amor Música Yo te refugié en mis brazos Música Recuerdo que al encontrarte Música Llorabas desesperada Música Y hoy que tienes otra vida, ya te sientes liberada Terminó la pasadilla mujer, de tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor, de aquello no queda nada Y olvidaste al carcelero mujer, que preparo tu escapada Mas no te guardo rencor, pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor, que no lo fuiste conmigo Y si acaso he sido en ti, un trampolín de piscinas Espero haberte servido mujer, y que sea feliz tu vida Espero haberte servido mujer, y que sea feliz tu vida Yo que tanto te quería, yo que todo te lo daba Trampolín de tu amor, mujer rinquerada Pronto se llegará tu fin, me usaste como trampolín, mulata Trampolín de tu amor, mujer rinquerada Que pa' la pata, que pa' la pata Que pa' la pata que eres, mulín de tu amor, mujer rinquerada Pero hoy, pero hoy, pero hoy, pero hoy yo te cierro la puerta La cierro en tu propia cara ¡Oyala! 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 Trampolín de tu amor, mujer rinquerada Y hoy ya tienes otra vida, ya te sientes liberada Trampolín de tu amor, mujer rinquerada Me acuerdo, cuando estabas de rodillas, te sentías fracasada Trampolín de tu amor, mujer rinquerada Ya, ya no te guardo rencor, ya tu cuenta está saltada Trampolín de tu amor, mujer rinquerada Gracias por ver el video. 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 Gracias.